Mi vida Mételo a las palabras Y que dueño de ti Mucho dueño de nada Dime dónde está el amor que me juraste Ay, tú No te hagas ahora la que me escuchaste Hey, ven Ven y borra esos pajaritos Que me pintaste en este cielo lindo Qué descaro Veniré a enamorarte de otro hombre Que ni siquiera a ti te corresponde Y mientras yo me muero por tu vida Tú te mueres por tu vida Qué descaro Es que tú y yo no habíamos terminado Y solamente estábamos peleados Y ya ni me conoces Qué descaro Cómo terminas de dejarme Mi vida Epa, firme, 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 firme Sentimiento Nunca sentí Fumido Tocas el tiempo Que yo te canto No hace mucho tiempo Se moría por mí Todo marchaba bien Y ahora que no somos nada Mucha decepción Y que no nos comprendimos Yo no sé por qué O es que acaso yo soy tonto Por más que yo me haga loco Reconozco que tú Me cambiaste por otro Sigue tras de mí Quitándome la vida Ay, tú Conocí tu amor Era lo que querías Baby Ven y borra Ven y borra esos pajaritos Que me pintaste en este cielo lindo Qué descaro Veniré a enamorarte de otro hombre Que ni siquiera te corresponde Y mientras yo me muero por tu vida Tú te mueres por tu vida Y qué descaro Es que tú y yo no habíamos terminado Y solamente estábamos peleados Y ya a ti me conoces Qué descaro Sí 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 Y qué descaro Ven y enamorarte de otro hombre Que ni siquiera a ti te corresponde Y mientras yo me muero por tu vida Qué descaro Es que tú y yo no habíamos terminado Y solamente estábamos peleados Y ya ni me conoces Qué descaro O terminas Te descaro ¡Gracias!